bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo de molestar en tu reloj smartwatch stickwatch e3 bueno lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro reloj y encontremos el botón de infinito aquí más arriba aquí como estamos en la pantalla de inicio después de eso tenemos que deslifiar aquí abajo una vez y aquí más abajo a derecha tenemos que pulsar aquí opción como un menos y de esta manera como es no molestar está activado bueno y igualmente de esta manera podemos desactivar nuestro modo no molestar y así podemos activar o desactivar nuestro modo no molestar en nuestro smartwatch tickwatch mucho es que esperar este vídeo dejarme un comentario hasta la próxima y